¿Estuve? Buenas noches. Presentarán al que sigue. También tenemos un poco de ambientación escenográfica a cargo del colectivo Fiki Vitero El Ojo. Sean bienvenidos, que la pasen muy bien. Con ustedes, Víctor Rodríguez. Eso se llama en el bar. Cualquier parecido con la realidad es la neta. 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 no pensás en el mar y si es bailar y en ti no lo va con un instante nada que te engañan en los cielos que no reclamar en el lugar en la música suena y un poco para bailar escucha robar cosas extrañas cualquier relación y ellas volcarán y ganar lo que en propia su gran amor es de mí y a ver quién es de mí es de mis ojos en el negro pueblo una voz en tu alma lo que en propia su gran desnudo He escuchado en cada mar No traje lo que no sepa a nadie Que me ha rogado No me ha pensado Por aquí estoy aquí a la parte intelectiva, muchachos Como habrá notado el Espíritu, le dice No te toques una más de sitio, la he escuchado en cada hora Esta sería nuestra primera parte del sitio ¿La vamos a cantar todos? Sí No, ¿la vamos a cantar todos? Sí Ok, a la voz de tres No te toques una más de sitio, la he escuchado en cada hora Dice Dos, tres No te toques una más de sitio Escucha en cada mar Más o menos Ok A la voz de tres Dos, tres Toca ya lo que no sepa a nadie Que me ponga descansando Muy bien, muchachos Vamos jugando nuestras partes De la canción La primera y la segunda parte Sí, ya vi que por ahí Salterna, gracias No, muchachos Es un show familiar Vamos jugando nuestras partes Yo les ayudo la primera La primera vuelta Que se junta a ustedes solitos Y cerramos la canción Para darte paso a todos los demás Que están allá formados en el camino Y creando la confianza Muchas gracias por haber venido Un momento en el que es la noche Y así nos despedimos A la voz de tres Un momento en el que es la noche Escucha a la noche Escucha en cada mar De la noche Y así nos despedimos De la noche Y que te ponga descansando ¿Tes tú? ¡Tes tú! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Escucha en cada mar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Muchas gracias! 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 Merecido a ser enano y merecido a crecer Yo soy el tiempo y la distancia, soy el mejor de mi verdad Soy mi silencio y mis palabras, un trama de este capital De este viejo arco arriba, que no se cansa, que no se cansa, que no se cansa el mar Merecido a ser enano y merecido a crecer Acción de tu familia, primero del corazón, que no se cansa la sorpresa, que no se cansa la sorpresa Que no la agradezco ¡Aplausos! 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 Es que tu mirada eclipsa el mundo y no trae el tiempo en su mar profundo Es que tu mirada eres como un hechizo y en su reloj me siento vivo Es que tu mirada eclipsa el mundo y no trae el tiempo en su mar profundo Es que tu mirada eres como un hechizo y en su reloj me siento vivo Muchísimas gracias, buenas noches Qué gusto poder participar de este encuentro de roleros, de hacedores de canciones Yo me presento, mi nombre es Rodrigo Rojas, yo vengo de Bolivia Porque se notan ahí, me siento un poco extraño Aunque ya vivo cinco años acá en el EF y ya casi me siento enchilando más Muchísimas gracias, es un placer, muchas gracias, muchísimas gracias Alejandro Santiago Muchas gracias por estar aquí, es un gusto estar en este festival de roleros 2007 Que adoro la atención y esperamos seguir contando con su publicidad Muchas gracias, gracias No sé precisamente de dónde vienes, no sé cuál es la voluntad que hay que sentir Y me siento extraño, los ojos de mi casa, y no le he puesto prestas por venir Provo el paso de, de con los santos, no esperes que te digas si va a volver Más libre sobre el viento, si se ha soltado el pelo, y yo perdí en el tiempo su piel Cuéntame cuándo, que tengas un amor feliz, pintando de azúcar y gris, y le he puesto la luz de allá Cuéntame cuándo, compañía en tu corazón, un reloj con tanto sol Y nunca lo harás, me ha dicho de lugares que no han pisado, de noches que han llenado Su soledad, descifra mis secretos, esconde sus defectos, de siempre está la parte de su voluntad Prefiero silencio, como escenario, hablar de todo y nada, sobre el amor Romper las tradiciones, cubrirse de colores, buscarle un sabor a esa pasión Cuéntame cuándo, que tengas una fe, pintando de azúcar y gris, y le he puesto la luz de allá Cuéntame cuándo, con magia en tu corazón, un reloj con tanto tanto sol Y nunca, 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 nunca más, nunca, 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 nunca La historia va a comenzar, y puedes, y puedes hacer quizá, te encuentro la realidad Muchas gracias.